¡Hola! ¿Cómo va mi gente? Espero que estén bien. Vamos a reaccionar a un video de recopilación que dice rimas que solo un mexicano podía decir. Así que antes les recuerdo que hacemos stream en la plataforma Violeta por si quieren venir a chequear el contenido y salir en los videos. Y bueno, sin más preámbulos vamos a ver qué onda. Me importa mucho para los raperos, pero a mí me importa más el amor de los que yo quiero. Esto quiere hablar de fútbol por el mundo entero. Yo soy Nermar en las favelas regalando dinero. Vas a ganar regalando dinero y ¿sabes quién lo roba? ¡Pues Mister Ego! De los que quiero, si hasta tu propio espejo te saca el dedo. Se siente orgulloso por decir que ese o eso, esos raperos no tienen nada de proceso. ¿Saben quién es roba? ¡Mister Ego! En mi país le cortamos la mano a los rateros. ¡Oba! A los rateros, ¿saben que en verdad tronco es deprimente? Una réplica, una réplica y otra réplica, otro. Porque es muy buena batalla, al menos yo lo noto. Pero en esta sí que te derroto. Aquí ya no hay más réplicas, esta vez te matan terremoto. Mira cómo vengo, no te pongas al brinco. Porque yo vengo a acabar de tu circo. Da tus terremotos en el micro. Yo soy México y me levanto como en el 85. Uy, esa la del 85 la he escuchado varias veces, boludo. Es clave esa. God. Es clave. Vas a ver como ahora mismo le desplazo. Sí, 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 sí. Mauricio, ¿tú qué crees? Soy tu mayordomo y te trajo un muerto alicantino para comer. ¡Oh! Esto es un desperdicio que dijo, que te juro que te convierto en mi hijo. Yo soy una freidora, tú lo mejoras, hijo. Porque vine a freír a los MCs a domicilio. No puedes hacer nada, improviso dentro de este boom-bap. No es por los tatuajes, no seas patético. El peor barro de España es el más tranquilo de práctico. Perdón, 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 ¿no? Mejor me calmo. Que tenemos invitados. Si al menos me hubieran dicho, hubiese limpiado el relajo. De verdad, perdona, papo. Ya ves cómo está mi país y sus problemas con el narco, la injusticia, la pobreza, los secuestros, los asaltos. Te conté que nos quitaron a 43 y te volvieron uno calcinado. No. Pero olvídalo. Estábamos platicando. Me contabas que eras hardcore. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, bueno! Papo, re chiquito, amigo. Este wey se orinó y eso es obvio. Y ahora resulta que así marca su territorio. ¡Uh! No me jodan, el caso con folio. Yo hay que es un cabrón, al rap le pides divorcio. ¿No le enseñaron a este wey que no es negocio bajar aquí pa' Tijuana con máscara de colosio? Necesito que algunas me respondan tipo el contexto, boludo. Porque esta máscara de colosio, no sé qué es, chavales. Lo que está sobre del freestyle, puro verso. Qué mierda, güey. La Jota, eres DJ Jota. ¿Lo ves? ¿Dónde está mi puntuación? Si no es cuatro, es tres. Pero pues bueno, partiré este MC. Tú las haces girar, más no gira alrededor de ti. Esta es la mejor pinche respuesta que te ha parido. Da cuatro, da tres. Conmigo está perdido. Ah. Tuvo un chingo de sentido. O sea que hoy ya él estuvo desaparecido. Desaparecido, pero temo que le van a quemar. Al dios egipcio lo convierto en un mortal. Soy la serpiente de Isis, la que te hizo agonizar. Por último, si la cagas, ellos te lanzan jitomates. Soy la cebolla con la que lloras perdido en el combate. Le pongo chile a mis ataques para que te piquen con ganas. Y sepas lo que es una verguiza a la mexicana. Ah, God. Me encanta que, digo, más diez en puesta en escena. O sea, con una cebolla, un coso picante y un tomate, amigo. O sea, más diez en puesta en escena, boludo. Increíble. Me banco una banda esta recopilación porque me gusta que también ponen fragmentos de batallas descritas. Tipo banco, banco mucho. Y a dieciséis, cabrones. Banco, banco. ¿Qué me estás tirando, pinche güey? Dice Johnny Ben, de tantos vergasos, ya ni ven lo que estoy haciendo. Entiendo que tengo el verso, si ahora mismo lo comprendo. Te juro que aquí ya se topi, ¿qué se trata? Las manos en las bolsas, quiere sacar sus papas. Pinche gordo puto, juro que te gusto. Lo que estoy haciendo, juro que es un rap robusto. Me quiere aventar la mirada. Ahorita bajando, te voy a agarrar a cachetadas. ¡Pinche chamaco, malcriado! ¡Pinche chamaco! Te voy a dejar educado. Voy a ponerte los vergasos que tu padre no te ha dado bien. ¡A la verga, güey! Dejo un cuerpo, güey. Que alguien lo reporte. He probado y ni siquiera pudo entrar a la clase. Ya saben quién es el que trae la A. Siendo el bajito, va enfrente a este carnal. Pero es el que se desmaya en el himno nacional. ¡En el himno... Hola, Estuán. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ...nacional que no puede hacer culera. Hoy lo dejo rojo, no va a mirar la bandera. ¿Qué lo tiene este cabrón? Yo le pego tanto y que no soy el niño del resistol. El resistol, pero qué mamada. Si este vato traía a Prit y por eso costaba pegarla. Y por eso es su pendejo y no me gana. Yo era el que te escondía la mochila y te ayudaba a buscarla. No, el peor compañerito ese. Te ayudaba a buscarla, pero el carnal era el que proponía los tacos de sal. Este rapper no la pueda, ya perdió. Oye, profe, ¿lo dejaron tarea? Lo dejaron tarea. Rimas compactas, las tuyas nos impactan. Las aguantas porque quieres más mi guante. No lo aguantas, tienes toda la razón. Tengo un nudo en la garganta, me la abro, te la saco. Es un acto de magia. Es un acto de magia. Y me parece bien que en la base rimó. Aguanta con aguanta, después de decir guante. Lo peor que más repite, lo único que no hace. A no fueran homónimos lo que hacen los argentinos. Porque ahí sí también pueden rimar con argentino, con argentino, ¿verdad? Ellos le cargan a los cortes más finos. Pero tiembla, hijo de voz, tenemos sangre de asesino. No, le tiraba esa, hijo. No, me regalí esto. No, 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 pará, weón. Él es de barrio. Él es peligroso porque está matando. En México, con lo que estáis pasando, diles a rima a la próxima madre que vea llorando. Y a lo que se la digo a la madre que está llorando, y aún así que está representando. No seas idiota, no es que le enaldesca, puto, es que es la vida que nos to... Uh, basado en lobo estepario, amigo, recibe. En la vida que te toca, mira, bro, sabes... Genial. Siempre nos dicen gordos cada que vienen aquí. Pero si en España tuvieran su mezcal, su tequila, sus enchiladas, sus tortillas de maíz, si tuvieran tanta comida como las tenemos aquí, entenderían, hijos de puta, que es normal estar así. Creo que tiró un poquito de factores, el RC, amigo. Yo. Literal, ¿eh? A mí también el mundo me ha fallado. Cuando el mundo estuvo en contra, los míos fueron de mi lado. Cuando el mundo estuvo en contra, los tuyos estaban de tu lado, pero escuchaste al diablo y te moriste, desgraciado. Drogadicto fracasado, te dicen Pablo Escobar, pues te moriste por confiado. No me digan, drogadictos, que tengo algunos hermanos que acabarían con tu vida si les ofrezco unos gramos. No. Qué bueno que yo hablé con el diablo. Dios español, pero el diablo es mexicano. Linda esa. Linda. No tengo ni idea, ever. Tu rompes es de liga nacional, pues Tirpa te sacó las tripas, el internacional. What the fuck? What the fuck? Esa fue genial. Me acuerdo que la vimos, boludo. Hermosa, boludo. Es el periódico, mira la plana, me cagaré en tu recordando mi mejor jornada. Sigue, sigue. Es la primavera, ese es mi cumpleaños. A ver, Bru, vamos a ver si está bonito. Cuánto cuesta ser un pinche gordo chistosito. Yo creo que chingos, yo te gano si hablamos de hip hop. La verdad yo ni confío en estos vatos. Cada 10 segundos me quieren poner un 4. Es lo que te digo, es un abismo. No tienes noche triste, el desafío. Es mi como Moctezuma, confío. Es Moctezuma en 80, porque actualmente ya es el indio. Está el indio, pero yo no te creo. Eres un conquistador solo en tus sueños. Yo soy como Moctezuma, quémame los pies certeros. Recuerda que yo siempre voy a estar para defenderlos. Si parece a Kevin, ¿no? Que anda dado todo bien. Para mí mañana gana Maritea o Carpe, boludo. O quizás a Yeste también, ojo. Oh, no mames, que le quemen el piel a los pueblos. Que no tienes nada, solo eres un lelo. No tienes nada ni para leerlo. Y pensar a que le quemaron los pies fue a Cuauhtémoc. O esa, espero que en los comentarios me den el contexto. Porque no entendí esa, boludo. Su último recurso va a ser decir, todo para Shivalva. No, no, todo para Shivalva. Paso de decir esas chingaderas, es muy escaso. Yo soy Moctezuma, mi pueblo está al lado. Así que sacaré los corazones puto que sean necesarios. Va. Eres Moctezuma y su pueblo está al lado. Por si no sabes Moctezuma, por el pueblo fue apedreado. No, no, le tiró, le tiró. Yo trae conocimiento que ya te ha adaptado. Son nivel trans y tiene estilo. A este rapero te juro que yo la aniquiló. Este rapero que la chupe. Hoy no me vas a ganar en nombre de la Virgen de Guadalupe. Puta, hipócrita de mierda, es verdad. En serio, no tiene flow ni la calidad. Tú decías que eras de procedencia mexicana. A ver, hijo de puta, que se celebra mañana. Dime lo juro si no me contesta. Este maricón no va a tener una respuesta. En serio, nene. O sea que solo eres mexicano cuando te confío. A mimir, cachita. Tenemos que ver la batalla de Cacha versus Johnny. Nos pueden dejar en los comentarios si les gustaría que la reacción en las ondas para YouTube. Vamos a ver, vamos a ver. Pregunto de verdad, papero, hipócrita, sin la calidad. Si vas a estar así, nunca vuelvas al norte. Por favor, ya quema tu pasaporte. Oh. Para que nunca salgas del país. Eso ni me hace caso. Eso solo es un payaso. Holy shit. ¿Lo entendiste? Lo siento, este cabrón te viste. Yo le gané a Papo con rimas. O sea que si me voy a Argentina, seguro gano la liga. O sea que me decías, lo que te dijo era una hipocresía. Que no lo sabías, el campeón de tu liga es la mascota de la mía. Linda, linda, linda. Linda, linda. Que ya hasta quieres autógrafo de los cámaras. Manchado como dálvata. Qué pendejo. A ver, cálmala. Ya estás llorando de forma muy letal. Ay, el puto niño no deja de llorar. Pareces narco, carnal. Sabía que a Johnny Beltrán le iba a ganar. Última. Lo maté hace rato. Este rapero terminó abajo del zapato. Ya deja de llorar. Tienes dos minutos para ponerte a rapear. ¡Tiempo! A la verga, güey. Mi país y es hardcore hasta en la bandera y sangre. En la tuya hay azul cielo y un solecito muy padre. No. Y aclaro que no quiero ofender a sus colores nacionales, pero no comparen el sol de los Teletubbies con un águila comiendo serpiente en unos nopales. No. Tengo ganas de volver a reaccionar a algunas escritas, amigo. La verdad. Mirá, o sea, estuvo bueno. El video me gustó. Siento que necesitaba capaz un poco más de contexto, de algunas cosas. Pero me gustó, me gustó, me gustó este tipo de contenido así para de cosas que solamente de tal país, boludo. Siento que la resube. Me gusta, me gusta. Hubo una recopilación a algunas cosas recientes. Me gusta que hayan puesto también de batallas escritas. Siento que eso la resubió. Y nada, espero que les haya gustado la reacción. Me pueden dejar en los comentarios si les gustaría que reaccionemos a la batalla de Cacha versus Johnny Beltran. La subamos a YouTube. Y nada, no se olviden suscribirse, activar la campanita y nos vemos la que viene.